Hoy vamos a poder acumular dicho tokens y ganar regalos en esta nueva GPT y vamos a ver qué tipo de tareas tenemos para realizar, ganar dólares o euritos para Paypal pero antes decirte que si aún no estás suscrito a mi canal puedes hacerlo y activar la campanita para enterarte de las últimas novedades que tenemos en el canal Bueno, estamos en Dichotomic, una GPT que tiene varias alternativas para poder ganar dinero podemos estar cobrando a través de Paypal, también algunas tarjetas de Amazon ahora vamos a ver qué es lo que tenemos disponible podemos acumular dicho tokens con compras en tiendas, encuestas, anuncios, juegos, aplicaciones y luego la vamos a poder estar canjeando en este momento tenemos 1300 usuarios y se han enviado más de 1500 premios por lo tanto vamos a ver cómo nos va a ir yendo en esta nueva GPT te voy a estar dejando en área de descripción de este vídeo el link de registro hacia dicho Tommy para que ya mismo puedas ir chequeando y probando esta nueva GPT una vez que haces clic allí vas a poder unirte gratis pones un nombre, correo electrónico y una contraseña acepta los términos y condiciones y te registras te va a estar llegando un correo de verificación y luego vas a poder entrar al dashboard en donde vas a tener todas las tareas para ir realizando yo acá por ejemplo en este momento tengo las mejores ofertas tengo aquí un Norton Secure VPN en la que voy a poder ganar 135 dicho tokens y luego aquí un Social Calendar con 6.48 luego acá tenemos mejores ofertas y aquí nos van a estar indicando los dicho tokens para ir acumulando en esta pestaña que está aquí dice gana dicho token vamos a tener ofertas, encuestas, encuestas diarias y vídeos vamos a tener los paneles más consagrados que están aquí a la izquierda y bueno acá tenemos encuestas, tenemos quises, tareas, registros hay bastante por explorar esto también tiene que ver con el lugar de residencia de cada uno así que bueno como siempre acá están todas agrupadas en esta página y luego vamos a tener encuestadoras acá están las enrutadoras, está Libra, Opinion Cash y bueno y acá están marcando todos los tokens que nos van a ir pagando acá vemos también una referencia por ejemplo en esta encuestadora se ha completado unas 2.064 veces y esta unas 149, 562 quiere decir que cada una de estas encuestas ya está 78.665 quiere decir que probablemente las que mayor cantidad de veces completadas tengan son las que más posibilidades tenemos para hacer así que eso también va a ir variando pero bueno la mayoría está ya estamos viendo por ejemplo EasyServe con casi 86.000 esto habla de que este tipo de tareas es posible realizar luego en el apartado de encuestas diarias tenemos a WANAD, Juno y CPX Research acá nos está indicando los dichos tokens y también el tiempo en minutos por ejemplo 7, 16, 26, 12 acá por ejemplo si esta va a llevar cerca de media hora bueno van a ser 141 dichos tokens y en la que es 7 minutos es un poquito menos así que bueno esto depende de la complejidad de cada uno de cada una de las encuestadoras que tenemos que ir rellenando en cuanto a la tienda de canje yo en este momento tengo disponible Paypal tanto en dólares como en euros que son 5, 10, 20 y 50 todo va a depender la cantidad de tokens así que bueno el mínimo en este caso para dólares serían 1260 dichos tokens esto quiere decir que más o menos si estamos en un promedio de una encuestadora o de alguna tarea que esté arriba de 100 dichos tokens con 10 tareas que hagamos ya vamos a estar logrando a este mínimo de pago en la cual una vez que lo tenemos vamos aquí y nos va a estar indicando esta tarjetita de Paypal por 1260 y ponemos canjear así que básicamente esto es dichotomic es una interesante GPT que podemos ir probando a ver si se nos van dando algunas alternativas para poder generar ingresos es sencilla y una vez que ya logramos ese mínimo de dichos tokens vamos a poder estar canjeándolos automáticamente a una tarjeta Paypal o probablemente Amazon yo en este caso en Argentina tengo Paypal así que no hay ningún tipo de inconvenientes y para aquella gente que aún no está suscrito en el canal pueden hacerlo porque van a encontrar un sinfín de páginas para ganar dinero desde casa la mayoría están operativas también tenemos los mejores ensayos y nuevos proyectos para que puedas generar dinero desde casa si te ha gustado este vídeo puedes darle un like también puedes activar la campanita nos estamos viendo en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!